No, no lo consigo. Solo para ti, con tu tarjeta La Polar, más 2.990 pesos, llévate uno de estos sonderos audífonos. Venimos llegando de Buenos Aires. Si no hubiera gustado el Lucas no fue fácil, así que hicimos una fiesta. ¡Qué bueno! ¡Bacán! Un campeonato de ahí. ¡Me había hecho el palo! Una venta de garage. Muy cordial. Una completa bailable. ¿Pero valió la pena o no? A ver. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Valió la pena! ¡Salud, papá! ¡Canada, trae limón y soda! ¡A toro, a toro! ¡Esa borrala al tiro! ¿Sabías que un pequeño pinchacito te protege entre un 70 y un 90% de la gripe? Cuídate. Vacunarse es la mejor manera de prevenir las enfermedades de invierno. La tos, la gripe, el catarro, la fiebre, el dolor de garganta se pueden prevenir. Cuídate de los cambios de temperatura. Protege tu boca y tu nariz del frío. Cuídate tomando vitaminas. Fortalece tu sistema inmunológico. Cuídate. Es fácil. Nos hace bien a todos. Y es mejor que curar. Cuídate. Farmacia Saumada te cuida mejor sin pagar de más. López. López. López Rodríguez, profesor. López, López Rodríguez. Lo mismo. No es lo mismo. Siempre se olvidan del segundo apellido. Pero yo nunca me olvido de quién me lo dio. Es la primera persona en la que pensamos. Es de que nos acordamos cuando nos comemos la colación en el recreo. Pueden decirnos mamones, pero ¿quién dijo que eso es malo? Es bacán. Yogur Nestlé más Tucapic. Un poquito de más siempre. Y ahora todos los yogur Nestlé más cereal vienen con cuchara. Cuando tienes una vida ultra agitada, tu pelo sufre las consecuencias y necesita ultra reparación. Pero eso ya no es un problema. Descubrí la nueva tintura Pamela Grant Ultra Repair. Porque es la única que tiene este tratamiento de shock. Por fin una tintura que ayuda a reparar mi pelo. ¡Pruébala! Nueva tintura Pamela Grant Ultra Repair. Para ver televisión no necesitas tener tarjeta La Polar. Para tener estas ofertas, sí. Combo HP, Notebook, procesador Core i3, 3 GB de RAM, 500 GB de disco duro, gratis. Impresor HP, más bandancha móvil, más kit de Notebook, más Office 2010. Solo para ti, con tu tarjeta La Polar, a solo 399.990 pesos. Ahorro 100.000 pesos. Ofertas, solo para ti, con tu tarjeta La Polar. ¿Vieron ganas de sabor naranja? Grant, sabor naranja intenso. Oye, mira a esa chica. Espero que estés dispuesta a esperar 5 años, porque sería inapropiado salir con él ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven a Escolares París. Los uniformes que le gustan a ellos, al precio que te gusta a ti. Increíble pack, JJO. Pantalón, más por, a 14.909 pesos, pagando con vegeta más. Tu tarjeta más o 100% conveniente. Yo quiero trabajar pronto y ir solo. Quiero herramientas para lograr mi meta. Yo pienso en mi futuro. Quiero estudiar en un lugar donde pueda crecer para hacer más. Yo quiero un censo, ganar más y proyectar. Anticipa tus metas. ITC, Instituto Tecnológico de Chile. Informa de sus carreras y su nuevo régimen ejecutivo. En ITC, ITC, formación superior. ¡Es verano! Disfruta con todo el sabor de las frutas y verduras de Unimark. Arriba el sabor, abajo los kilos. Verano 2011. Unimark. Come mejor, sin pagar de más. ABCDIN tiene todo lo que es festival. Aprovecha. Festival de mini cuotas, con tu tarjeta. ABCDIN. Oferta exclusive. Combo LSD Char, 42 brigadas. Más confía hacer, por solo 299.990 pesos. La felicidad, cuesta menos. ABCDIN. A ver, a ver, a ver. Hay un gato surfer en la etiqueta. Miren. Cabeza, brazo, pierna, tabla y hola. Gato surfer. Baker. Bienvenido a ver que otros no pueden. Un nuevo año con Sam. Escúchate, sé tú mismo. Yo quiero expresarme sin límites. ¿Y tú? Combo Escolar Niño. Pantalón más dos camisas y tres calcetines desde 6.909 pesos. Y por la compra de tu combo con tu tarjeta Ripley más 2.990, llévate un pack de 10 cuadernos. En A. Escolar es Ripley 2011. Las mejores marcas están aquí. Compra tus uniformes con tarjeta Ripley y disfruta una de estas promociones en McDonald's. Escolar es Ripley 2011. ¿Quieres beber algo? ¿Una infusión? Jaime, estamos en la hora. ¿Cerremos? Amigas, equipo. Este ha sido un gran día. Estoy realmente orgulloso de lo que hemos logrado. Les quiero mucho, de verdad. Disculpe. ¿Estás cerrado? ¿Usted ve la cortina en la cerrada? Yo la veo medio abierta. Adelante. Presentamos en Telexpress 67 nuevas vendas con horario extendido más cerca de ti y con nuestra filosofía de servicio. Etel. Noche, un clásico del festival. Desde la Todo Chile Vuela con Juan Antonio Labra. Para volar tienes que pagar muy poquitas, poquitas. Ay, ay, vuela por Chile. 45, 35 y 25. Todo Chile está volando por poquitas, Lucas. 45, 35 y 25. Solo cuatro días. Compra tus paques para volar entre el 15 de abril y el 30 de junio. 25, 35, 45, Lucas. Apuera, plan. El encanto de volar. En el festival de viña Very Important People está aquí. El gaviota que no tiene una pinza de tonto. Eso, póngale ritmo porque somos tonto. Festival de Viña. Refresca tu mundo, tu onda, tu Pepsi. Estamos presentando las 0-0. ¿Qué estás haciendo, mijito? Estoy arreglando mis zapatillas. ¿Pero cómo? Perdón, ¿sabe qué? Vaya a arreglarse porque vamos a ir a comprar zapatillas nuevas. ¿En serio? Este va a pasar que es groso. Por ejemplo, si compras donde quieras una zapatilla de 25 mil pesos, paga 5 cuotas de 5 mil. Comienza la década de Pásalo Bien. Tarjetas 0-0 de Banco Estado. 0 IMEX, 0 grama. ¿Y yo todavía patabelo? Aquí estoy con mi nuevo Packard, el Easy Note XS. Con toda la velocidad de la familia de procesadores Intel Core, con un simple clic, me conecto con mis amigos. Con mi Packard Bell, siempre estoy conectado a mi mundo. Packard Bell, just you, our best. Aprovecha esta oportunidad y sin boteca 85 por solo 329.990 pesos. ¿Cuál es la receta de una familia feliz? Es darse cuenta de las pequeñas diferencias. Y valorar lo que cada uno tiene de especial. Y nadie hace mejor que una mamá. Andinas inspiran el cariño de las mamás. Y combina los sabores de la fruta en una receta única. Andina, el secreto es el cariño. ¿Sabes qué es lo mejor de esta Vuelta a Clases? Que no vas a correr de un lado a otro para hacer todas las compras. Cuadernos con variados diseños. Y lápices para que lo dibujen todo. Vuelta a Clases 2011. El hiperlíder te hace la tarea más fácil. Aquí encuentras precios bajos todos los días. Así de simple. Hola, soy yo, Gunther Heisenheffer. La marcha del pingüino. ¡Esto! ¡Párate, pararate! ¡La guerra de fuego! ¡Alien! ¡Alien! ¿Le pasa algo? ¡Vale! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Como caro! ¡Como caro! ¿Robin Hood? ¡Nardia! ¡King Kong! ¡King Kong! Con Claro TV, disfruta las mejores películas, los mejores partidos y los mejores canales desde 15,500 pesos mensuales. La televisión entretiene, la televisión une. Quiero ser claro. Con Claro TV, claro que tienes más. Sonríe siempre. Cumple tus sueños. Disfruta de la vida o lo que quieras. Pide tu crédito CMR de un millón de pesos en 36 cuotas de 34,990 pesos. Llama al 600-396-000. CMR Falabella. En Zodimas queremos que el sueño de miles de niños de campamento se haga realidad. Por eso te invitamos este 3 y 4 de septiembre a hacer toporte a los voluntarios de un techo para Chile en nuestras tiendas y Zodimas donará la misma cantidad que se recaude en ellas. La promoción de artesanos no te regala un fin de semana en un spa. Te regala un vaso piscolero por la compra de dos botellas de artesanos. Porque lo tuyo es la piscola. Esta promoción es piscolera. Artesanos del Cochiguás. Artesanos de la mejor piscola. Si en lugar de un cuerpo perfecto, buscas sentirte bien con el que tienes, prueba las pastas vivo. Las primeras pastas multigrano Slow Carb que te dan más energía y menos grasa para tu cuerpo. Y además de ser ricas, tienen más proteínas, más fibra y omega 3. Elige las pastas vivo. Desde hoy, vivo mejor. Disfruta de la imagen que siempre soñaste. Aprovecha. Solo hasta el viernes el LCD que buscas al mejor precio. LCD Sharp 42 pulgadas Full HD. A solo 199.990 pesos. Y con tu tarjeta más 100% conveniente. Blue Sometimes it's a game It's easy to start You don't care about nothing You're crazy, right? ¡Gracias! 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 Justine es una mujer malvada ¡La amo! ¡Tatiana! ¿Regresaste? Te dieron una cara nueva ¡Es la mía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué final de temporada! Yo que pensé que yo... Entonces, ¿qué dicen? ¡Niaaa! Est Str sensations Ellos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién quiere celebrar el día de paga? ¿Yo? Lo siento, Elvis, pero llegó el momento Hay nubes acercándose Significa que es tiempo de... ¡Lluya! ¡Lluya! ¡Mamá! ¡Tenébolo! Ay, en caso de que no lo hayas notado Me queda linda esta vaca Santas ofertas de Santa Isabel Para mí, para ti Para compartir Y para honrar Comienza el año destapando estas ofertas Su troala de pollo A dos mil doscientos noventa pesos el kilo Su recosilla Guatilamo Carnicero Posta negra Rosada y paleta A dos mil seiscientos noventa pesos el kilo Santa Isabel te conoce Oh, Dios Son las cinco Me iré a hacer las tareas Madre Yo pongo a la mesa Es increíble lo que un postre rico puede lograr En estas fiestas Haz que tus comidas tengan el final que tu familia merece Con postres Ambrosoli La vida es dulce Un lugar donde la calidad académica se verá representante Porque mi hermano estudió acá y ya tenía trabajo alcalde Un lugar donde quienes enseñamos seguimos aprendiendo Porque no solo se preocupan de mí Sino también del medio ambiente de mi país Porque hay miles de razones para estudiar en la autónoma Universidad Autónoma de Chile La carrera que buscas en la universidad que quieres Postula directo En Totus Recibe el dos mil doce con las mejores ofertas Aprovecha con todo medio de pago Papas fritas Lays Doscientos cincuenta gramos A novecientos noventa pesos cada una Aceite vegetal Miraflores Un litro A mil ciento noventa y nueve pesos cada uno Papel higiénico Elite Doble hoja Ocho unidades Dos por dos mil novecientos noventa pesos Solo en Totus Fresco y cremoso Filadelfia Demasiado bueno para hacer sol untado Envuélvelo Saltealo Mézclalo Ámalo Y ahora dos nuevas razones para seguir amándolo Los prácticos mini barra y mini potes Filadelfia Pruébalos Perrito No hay arbolitos sin estrellas Ni naida Sin tarjeta Pide hoy tu avance en efectivo de seiscientas lucas en treinta y seis cuotas de veinticuatro mil novecientos noventa pesos Y llévate de regalo una tarjeta de descuento de veinte mil pesos Tarjeta ABCDIN Cuentas claras Hoy y siempre Úsala para todo lo que quieras Red Compra Vive con ella Si amas tu cabello No lo dejes caer Innovación anticaída El VIP Caída Resist Arginina Un ingrediente altamente efectivo La arginina Triple acción anticaída Uno Nutre de la raíz a la punta Dos Reestructura la fibra capilar Tres Tu cabello crece más fuerte Se ve saludable y brillante Noventa y un por ciento de las mujeres que lo probaron lo confirman Caída No para mí Nuevo el VIP Caída Resist Arginina De L'Oreal París En Totus recibe el dos mil doce con las mejores ofertas Aprovecha solo con tu CMR cortes de carne a tres mil quinientos noventa pesos al kilo Increíble Todos los parrilleros San Jorge y JK con un treinta por ciento de descuento Postres helados San Francisco a mil novecientos noventa y nueve pesos cada uno Solo en Totus En la Universidad Central construimos un proyecto transparente e inclusivo Único en Chile Un proyecto personalizado con las mejores herramientas y alta empleabilidad para tu futuro Con docentes de alto perfeccionamiento para un respaldo académico de excelencia Donde el ingreso depende exclusivamente de tus talentos Y con un compromiso por ampliar tus oportunidades a través de becas, convenios, créditos con aval del estado Y un programa de copago cero para el primer año Te invitamos a hacer realidad el Chile que todos queremos No se preocupen, en seis semanas Rocky estará bailando igual que siempre Así que la operación no fue un éxito ¿Saben qué? Su mamá tenía razón No se necesitan aparatos para divertirse Es mejor convivir y pasarla bien, es lo que cuenta Sí, es de dimitivo Lo hice Estoy arriba del árbol y tengo recepción en el teléfono No lo hagas, no debemos usar magia sin supervisión Tú me supervisas, yo te superviso, eso es supervisar Cederé por ahora En Coreana te entendemos y atendemos mejor Porque tenemos un mundo de soluciones para ti Corona y los soluciona Cuando eliges vivo, eliges una forma de tomarte la vida No es vivo activo con quien sea Y vivo en equilibrio con fibra Dos exquisitas combinaciones de sabores a fruta Con extractos naturales que te ayudan a disfrutar de una vida más saludable Desde hoy, vivo mejor DAF invitó a mujeres a descubrir la verdad acerca del jabón común Cada una de ellas lavó un espejo Algunas usaron jabón común Otras, DAF El jabón común deja residuos de jabón en tu piel cada vez que te lavas No puedes verlos en tu piel Pero puedes verlos acá DAF es diferente Su tecnología patentada de limpieza y un cuarto de crema humectante Dejan tu piel suave y libre de residuos de jabón Ahora lo ves, la verdad está clara ¿Vos se conoce el blanco de siempre? El más conveniente, más económico El que le da más y no le pide más Ahora tu noble de siempre es mucho más bonito Porque su papel tiene un nuevo diseño y sigue siendo igual de económico e igual de noble Noble, el blanco de los económicos Las mujeres tenemos buen ojo para encontrar lo que más nos conviene Y vernos lindas por muy poco Aprovecha en Chequetas, Chequetones, Botas y Botines La segunda 3.000 o de 90 Ven a Sexy Mix, Chequetones y Botas Nos vemos en Dios Hola, ¿por qué tan solita? ¿Te acompaño? Oye, qué intenso ¿Intenso yo? Intenso el nuevo Bim Pop ¡Ey yo! Potente centro de Chequet con chispitas ácidas Y un mix de sabores que tu boca entenderás solo cuando lo pruebes Bim Pop Intenso Para los que saben lo que tiene Bim Pop Intenso Grande como tú Una vez más Steve decidió poner a prueba su fórmula Y una vez más lo confirmó Steve se brinda el doble de efectividad que otra crema Y gracias a sus millones de micropartículas Remueve las manchas más difíciles en menos tiempo Steve crema Doblemente efectiva Lipstick es la esencia de la absoluta feminidad Rouge nude, beige de soie, rose caresse Replenishing, irresistibly light, subtly sexy L'absolue nude, nudes make sexy Long gone Afuera está increíble Disfruta el invierno Sentirse única es lo mejor del mundo ¡Es vacía, baby! Listo, Brad llegó Le daré la porción del amor Si no lo veo, no digo nada No puede ser Lo viste Hola, Brad Tu orden está lista Tal vez quieras darle un trago primero Porque el sandwich está seco No es Muchas enfermedades son causadas por los gérmenes que habitan tu cocina Por eso, debes desinfectarla todos los días Así, podrás reducir la diarrea, el uso de antibióticos y las visitas a médicos Desinfectando, no protege la salud de tu familia Campaña, campaña por una vida sana Yo quiero comer sano para cuidar mi corazón y el de mi papá Yo para ver lo que no todos ven Para no tener la panza de mi papá Para meter el mejor gol de mi vida Yo quiero comer sano para ser incluso más grande que mi hermano Yo para que me vaya mejor en el colegio Para que me vaya mejor en el colegio Y déjate que tu piel respira Siéntate fresca por más tiempo That Go Fresh Papá, ¿te puedo llevar en algo? ¿Polemos el caracán? No, el cocino yo y una sorpresa Ya, saliendo, saliendo La Paula Y con bicicleta y un canasto Para ayudarse a los nacidas que sobran Vamos a comer lasaña Lasaña, me encanta La tía Marta Y el tío Juanito Es sagitario Y a todos los sagitarios les gustan los tortellines Tortellines, me encantan Mantela cuadro Oye, que ravioles Ravioles, me encantan Y el almuerzo, ahí Tarán Yo sí me encantan El Dr. Muelitas presenta Tres veces al día con Colgate Después de desayunar Chiqui, 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 chiqui Cuando acabes de almorzar Chiqui, 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 chiqui Antes de irte a acostar Deberás herrillar muy bien tus dientes Chiqui, chiqui, chiqui Con crema dental Chiqui, 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 chiqui Te lo recomienda Colgate Colgate La marca número uno Recomendada por odontólogos Hola, ¿qué tal la escuela? Max, ¿por qué llevas la mochila de Alex De esa manera? Ella dijo que mi mochila Me doblaba la espalda Así que me tiene que conocer chicos Llámame, te amo, abuela Todo lo que siempre soñaste Ahora en 10 cuotas Precios contados Sin interés Toda la tienda Todas las marcas Cama Mexicana 2 Plaza Incluye Tres palcos Dos veladores Más LCD LG 32 pulgadas 299,990 Martes y miércoles Últimos días ¿Dónde estás? En la cima de tu cajera Necesitas la seguridad De una protección Anticaspa De larga duración Clearman Con dos veces más Fortalecedores Penetra el cuero cabelludo Garantizando protección Anticaspa Por más tiempo Mi nombre es Cristiano Ronaldo Y uso Clearman Clearman 365 días Estamos viendo el partido Por TTR HD Y es gol Gol de Chile ¿Ves cómo se nebra La fanatita? Una belleza Vamos a la repetición En HD Miren la algarabía Epa Hay una jugada peligrosa Perdón pero no lo veo claro Ahí está el detalle La juegan con la mano Esos sonroces de juego Nada más Vive la emoción De la Copa América En HD Exclusivo por BTR HD Contrata llamando al 600-809000 BTR Vivir sin emoción No es vivir Todo lo que siempre soñaste Ahora en 10 cuotas Tres y contados Sin interés Toda la tienda Todas las marcas Gama Americana Dos plazas Incluye Respaldo Dos veladores Más LCD LG 32 pulgadas 299.990 Martes y miércoles Últimos días ¿Dónde estás en la cima De tu cajera Cuando el mundo Mira cada uno De tus movimientos A toda hora Necesitas la seguridad De una protección Anticaspa De larga duración Clear Man Clear Man Con dos veces más fortalecedores Penetra el cuero cabelludo Garantizando protección Anticaspa Por más tiempo 365 días Científicamente comprobado Mi nombre es Cristiano Ronaldo Y uso Clear Man Clear Man 365 días Sin casa ¡Acumulado! Floto este martes Retarte ¡2.400 millones! ¿Tres seguro para mi auto? En Seguros a la vela Te ofrecimos una gran variedad Y te entregamos la mejor asesoría ¿Y tienen tan buenos precios? Sí Y mi sentida Kindle Accent Que te entrega el sale A sólo dos a 1.990 pesos Ven y contrata el cliente ¡Qué bien! 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 ¡Seguros a la vela Ya comenzaron los viajeros Ripley ¡Toda la tienda para caer! ¡Miles de productos! ¿Esto es un sueño? No ¡Es una oportunidad! Las mejores marcas para darse un gusto Con varios gustos Toda la tienda Miles de marcas Miles de productos a precios rebajados ¡Apúrate! ¡Ya comenzaron los viajeros de Ripley! Disfrutar la oportunidad Es la mejor del mundo ¡Una patina de Ripley! ¡Una patina de Ripley! ¡Cambio! ¡Que odio el karate! Y para ti que disfrutas del yogur Y de los placeres de la fruta Todos los días Existe Yoplet Busca tu código bajo las tapas Ingresa en promoyoplet.cl Participa y gana gift cards iPods iPads Y un gran viaje a Brasil Cuando calculé mi número en ING Pensaba Jamás voy a poder ahorrar tanto Pensaba Ahorrar depende de mí Es menos de lo que yo creía Es fácil Me lo descuentan todos los meses Yo me di cuenta Que empezar a ahorrar a los 30 En vez de a los 40 Es mucho más que 10 años de ahorro Empieza a alcanzar hoy tu número Y sé parte de los que disfrutan el presente Porque ya se preocuparon del futuro Ingresa a ING tu número punto CL Y arma tu plan de ahorro ING Tu futuro comienza hoy La tecnología nos hace más Y hace la vida Y París Nos hace más fácil tecnología Ven a París Y disfruta Tienes los diseñadores de comunicación Con las mejores muertes Y modelos inclusivos Y los mejores ingresos La pregunta es por qué Es el principal de esta olla Es como una de un 7% de la red Y el director de la empresa El precio de la mesa Es el tránsito De un número de 119 Para el sustento Y el precio de la verdad Siempre y siempre El asesino está loco No sé ¿Por qué desechar unos perfectos riñones Y no poner Chile de Salta Santo Al eterno Para Chilevisión El asesino está loco Al eterno Y no pudo El asesino está loco No теперь El asesino está loco ¿Cuál es la receta de una familia feliz? Es darse cuenta de las pequeñas diferencias Y valorar lo que cada uno tiene de especial Y nadie hace lo mejor ¿Qué es una mamá? Andina se inspira en el cariño de las mamás Y combina los sabores de la fruta en una receta única Andina, el secreto es el cariño ¿Sabes qué es lo mejor de esta Vuelta a Clases? Que no vas a correr de un lado a otro para hacer todas las compras Cuadernos con variados diseños Y lápices para que lo dibujen todo Vuelta a Clases 2011 El hiperlíder te hace la tarea más fácil Aquí encuentras precios bajos todos los días Así de simple Chilevisión pasa en todo A la tarea A la chilevisión ¡Gracias! Ya voy Que nada interrumpa tu verano Todo lo que necesites Hazlo con Movistar Banda Ancha Móvil Desde 9.900 pesos Y Modern Costo Cero Vive un verano conectado Movistar Compartida La vida es más Soy el invitado misterioso de la semana en A Todo Ritmo Chicago A ver si adivinan quién soy ¡Oh, oh, oh! ¡Es Justin Bieber! ¡Tonto tiene razón! ¡Es el gran Bieber! Siempre creen que es Justin Bieber Y jamás ¡Pijama de Wami! Buena suerte, Charlie ¡Pijama de Wami! Nuevo año comienza ¡Exprésate! ¡Situate! ¡Copo, opo! ¡Aquí te he visto hoy! ¡Gracias! ¡Solo de la Playstation 2! Todo lo que presenta En 45.990 pesos Y por solo 9.990 ¡Lévate la celulación! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! Especializada para Canadá, que comienza a eliminar las casas más desde el 3 de abajo, los 365 días del año. El agua clave, el año de hoy, los 365 días, sin pesca. Contrabando por la cadera de terminación de la dermatología cosmética. Todos los miércoles y hoy, la fecha de verdura más pesca está el mejor precio en todos. Días más, a 0.399 pesos el kilo. Demata la gravidad de Ane, a 589 pesos el kilo. Papas de Ane, a 10.299 pesos el kilo. Ofermes con todo medio de pago. Solo en todos. Ven a conocer los nuevos tontos con Balaba, Alta Catedral y San Felipe. ¿Qué tan seguido lo haces? Lo hago todo bien. ¡Ey! ¿Me ponen bien a segunda? Lo hago más seguido. Yo no voy a imaginarse. No, no voy a decir más seguidas a la semana. Ya la viene, dale. ¡Ya! La encuesta es contra el bienvenido. 67% de las mujeres prefieren a los hombres bien afectados. El Roger Ledmark 3 Sensitive como líder. Bueno, se le desean más confianza. Así, tres años que no lo hago. ¡Me estoy volviendo loco! ¡No! ¡No voy a hacer una salida. ¡No voy a hacer una salida! ¡No va a hacer una salida! ¡No voy a hacer una salida! ¡No voy a effectively lanzar! Con ellas, ingresa a coca-cora-cero.cl E informate de cómo ganar entradas backstage beat Para Lulapalooza, coca-cora-cero, cuanto más cero mejor Salve de siempre, competiciones Disfruta de la vida lo que quieras Tiene tu caja de tonos, 1,0,0,2 milagres de peso En 48,4 hasta cerca de 7,850 pesos Callan 600, 396,000 Seguro y regresa, trajo si aparece siempre Solo con los detectores, viaje, carefree, trabajos en la que limpia, seca, sin humores Y crecha todo el día, todo el día No hagas que nada, se que te ponga en el camino Con que sí, vienes en cárcel, se ve a ti Tiene tu caja salto Tiene tu caja salto ¡Esto es el tractor! ¡Esto es la data! ¡Imposible! ¡IA déjalo! ¡Ven a conocer otra colección de sananza! ¿Tenéis? ¡Que me dejó populated! ¡ESACI ¿Esto? ¡ienst Dion 3! ¡SCY! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso, que voy a salir con mi amigo! ¡No, no, no! ¡No voy a comer telepisa! ¡Soscríbete! 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 ¿Eso no tenía niña? ¡Nada pizza pan de Telepisa! ¡Más masa, más crujiente! ¡Exige la puna a sólo 3.490 pesos! ¡Nada pizza pan de Telepisa! ¡Ora masa que te llenará! ¡Mamentos largos! ¡Teletiza! ...de la escuela, baja ya... ¡Correcto! ¡Aquí voy! ¡Relájate! No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Cambia tu estado de cuenta de tarjetas en COSUD, de papel, para recibirlo vía e-mail y junto a CONAF y tarjetas en COSUD, plantemos 100.000 árboles en el Parque Nacional Torres del Paine. Yo me subo. Inscríbete y cambia tu estado de cuenta a email en tarjetas en COSUD.cl y súmate tú también a esta gran causa. Eres importante para lograrlo. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Y porque cuidarte te hace bien, te presentamos el nuevo queso mantecoso sin lactosa Lonco Leche. Pruébalo en su formato de 15 láminas y vuelve a disfrutar de las cosas que más te gustan. Lonco Leche te hace bien. Hoy es un gran día. El sol está increíble. Tú vas y los demás dicen vamos. Y es que tan grande el mundo con el que estás conectado, y conectado significa que tú estás con ellos y ellos contigo. Aquí vos todos, un grito que diga presente, para mostrarte que la vida es lejos más linda, más simple y más entretenida cuando estás mejor conectado. El de vivir mejor conectado. Ay, a ver, nosotros entendemos a los famosos. Es que están súper expuestos. Si son igualitos a nosotros, no alcanzamos ni a salir. Y ahí están los paparazzi. Oye, anda a hacer algo. Ahí sí que sales en todos lados. Oiga, don Fancy, nosotros sabemos lo que es estar 27 horas al aire. Las guaguas ya no son las mismas de antes. Ahora también pueden ayudar a las Teletón. Por eso, una vez más, me invité que está en Teletón. Teletón 2012. Puro corazón. Los proyectos que tienes en mente, ahora pueden ser realidad. Disfruta estas ofertas con tarjetas Encosud. Por compra sobre 45 mil pesos en madera impregnada, más 9 mil 990, lleva una sierra circular. Además, 15% de descuento en toda la grifería de mayo y cocina. Cambiar es easy. Tú puedes. Hicimos una prueba. Daniela usó la pasta white y Juliana, la nueva oral B pro salud whitening. Ambas obtuvieron dientes más blancos, pero la boca de Juliana está más saludable porque ella usó la nueva oral B pro salud whitening, que protege las áreas que los odontólogos más examinan. Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre una boca saludable y blanca. Nueva oral B pro salud whitening. PNG. Lo siento, Cici, eso fue un accidente. No hay accidentes. No, es que me distraje. ¿Por tus sentimientos reales? No, se me adelantó. ¿Qué ocultas? Nada. ¿Por qué estás enojada? No es verdad. ¿Y por qué estás aquí? Porque Cici me obligó. Siempre está presionándome y diciéndome qué hacer y ya no lo tolero más. Ok, tal vez sí tenemos desacuerdos. ¿Tú crees? ¡Shake it! Esta verdad es que no es una casa. Esa hombra se va a secar en la casa. Yo quiero un hombre de verdad a mi lado. Tuve hora infeliz. ¿Cree que no sé lo que se sienta para una mujer y no puede estar con ella? ¿Estás dispuesto a dejar a tu mujer por mí? No, no lograrán amararla. El amor tiene muchas vueltas. Vívelas todas. Más de 485 parejas se conocen en Mall Plaza todos los días. Cualquier día puede ser el tuyo. Mall Plaza. ¡Ayuda en tu plaza! ¿Vos se conoce el blanco de siempre? El más conveniente, más económico. El que le da más y no le pide más. Ahora tu noble de siempre es mucho más bonito. Porque su papel tiene un nuevo diseño y sigue siendo igual de económico e igual de noble. Noble. El blanco de los económicos. Gana nervioso todos los días. Con Dilip Digestión 0%. Tienes un yogur único. Porque es endulzado con stevia. 100% natural y 0 calorías. Especial para estar como quieres. Dilip Digestión 0%. El mejor lugar para comprar las cosas del colegio. Hay yumbo. Por calidad y precio. El yumbo. El colegio dura todo el año. Los uniformes también. Hay lácteos. Todo lo que va en la mochila. Y la mochila en un mismo lugar. Cada uno. Colazo del chumbo. Salgo con la lista de útiles completa. En uniformes. Y tú lo es colar. El yumbo. Es el yumbo. Chumbo de la más. Ya comenzaron los días R. Ripple. Toda la tienda es rebajada. Miles de productos. ¿Esto es un sueño? No. Es una oportunidad. Las mejores marcas para darse un gusto. O varios gustos. Toda la tienda. Miles de marcas. Miles de productos a precios rebajados. Apúrate. Ya comenzaron los días R. Ripple. Disfrutar las oportunidades es lo mejor del mundo. Me fascina Ripple. ¿Qué haces para verte más lindo? Sabemos cómo lucir mejor nuestro pelo. Nuestro cuerpo. Nuestras piernas. Y ahora nuestras axilas. ¿Axilas? Así es. Ahora nuestras axilas también pueden lucir increíbles. El nuevo antitranspirante DAD Beauty Finish con minerales de belleza resalta la belleza de tu piel. Ayuda a que tus axilas se vean más lindas. Luce axilas increíbles. El nuevo antitranspirante DAD Beauty Finish. Atrévete. Atrévete. De la vida llena de vida. Manjarate. Mijito, vamos. Mijito. ¿Qué tiene en la cabeza? Disculpe, yo lo vi en la tele. Yo se los hago. Ahora te va a costar mucho más sacártelo de la cabeza Porque desde hoy Manjarate también viene en pack de cuatro unidades Te conviene En Falabella te queremos ayudar Oportunidad única CMR Set de diez cuadernos universitarios Holley a tres mil novecientos noventa pesos Y con tu CMR compra hoy y paga en tres meses más ¡Listo! ¿Hacemos una pausa? Se supone que lo haces a la izquierda No, tú debes hacerlo a la derecha Lo hice a la derecha, tú lo hiciste... Mal Chicas, chicas, no importa quién falló Las dos están bien, es lo que interesa Tincas, ven Solo seríamos gentiles con... Creo que hay que llamar a la policía ¿Qué haces para verte más linda? Sabemos cómo lucir mejor nuestro pelo Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Nuestras piernas Padernos universitarios Holley a tres mil novecientos noventa pesos Y con tu CMR compra hoy y paga en tres meses más ¡Listo! Esto es aburrido Sí, lo sé Oye, traje mis tarjetas de multiplicar Sí, sí, te rezo Es la primera vez que me meto en problemas Quédate conmigo y siempre habrá rojillo No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Quien da cariño Recibe cariño Y con ese mismo cariño Cosechamos Nectar Andina Andina, el secreto es el cariño Pura fruta, fresco como fruta Rico como helado Oh, 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 oh Hey, just say My whole world is changing, turning around They got me going together, shaking the ground But they took a chance on And down And down Hey, just say Party every day Hey, hey Hey, just say Hey, hey Hey, hey Y giró la mujer Hoy Tiene que ayudarme a descubrirla ¿Quién? A la famosa Como llama a mi marido, a su amante Mira, mira, claro Señor, en el hidalgo Se estaría cepillando Yo sí merece Su hermana madre Llega Mi cuña Mi cuña Mi cuña Lola Pronto Cuna del Valle Marca número uno de jugos en Latinoamérica Y te traen El nuevo Nectar Andina del Valle Sabores caseros Con las celdillas La textura y el sabor de la fruta que exprime El sabor de las cosas Como hechas en casa El primer nombre comienza con C, D, E Estad Isabel Un día entero con un 8% de descuento Presentando tu carnet Solo por el martes Un 8% de descuento Santa Isabel te conoce Martes 11 de septiembre La Mundializa Chile Colombia Oja sigue rumbo a Chile Todo es en casa Contra el difícil 4 cafetero Primeros en la tabla No te pierdas este Chile Colombia Martes 11 De 15 horas La roja de verdad Es televisión Libre en nutrición Salud y bienestar Mejor aliado en el cuidado del corazón Mejor aliado en el cuidado del corazón Esclé contiene Fin Contribuyen a reducir el colesterol Y miren su absorción En el mes del corazón Cuídate con alcohol del esclé En el cuidado del corazón Ya comenzaron Cinco días la Polar Cinco días con toda la tienda Capricornos Cinco días de las mejores marcas Cinco días la Polar Perfectas que vienen Y se Capricornos 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Mucho por hoy! Nueva margarina mix Proble Tanto placer Pecado Salud y rico cada vez Hay nuevos monstruos en Monster High La ley es unista felina La pasarela es la más divina Opera o te hará rockear Tiene un estilo La fe de Clio es hermana Es la hija y la tina Descubre lo que pasa cocinando con Barbie Chef Barbie mezclando Barbie es maestra Está en la escuela Vamos juntos a aprender Y así su madre Y su extranjera ¡Oh, Sara! Barbie quiero ser chef de panqueta Con Barbie quiero ser veterinaria De Ana Cris Con palentóloga Lo que quieres puede ser Así que te dejaron la amalgama mal puesta Tiago Correa es Pancho Pamplona Apuesto y seductor por naturaleza Nano, Pancho es adicto Completamente normal Yo tengo que ser adicto al sexo Necesito que lo trates, Florencia Pancho Luchará por demostrarle a la sexóloga Que su amor por ella Puede sanar su adicción al sexo Tú tienes que tratarlo Sin... Y ahora somos amigos, ¿verdad? Amigos sin sexo, Pancho Ouch ¿Crees que tú vas a currar el coaster? Te tragarás vivo ¡No! ¡Intenta otra vez! ¡Corrirte con suerte! ¡Lánzalo! ¡Eso pica! No volverás ¡Toma el coaster de Hot Wheels! ¡Incluya un carro y doce plases! ¡Eso es hoy! ¡Eso es hoy! ¡Qué tanto! ¡Eso es el beneficio de la comunidad Salta! ¡Pedro de losotras! ¡No olvides colocarla con otra posa del fuerza! ¡Para que! ¡Qué tanto, salta! ¡Deja que descubra el espacio mejor! ¡Eso es hoy! Perdón Llevamos tantos años escuchando gritos Que sabemos que significa cada uno de ellos Gritar es divertido Y para que sigas gritando te presentamos un nuevo juego Icarus, Fantasilandia, la diversión total Hay cosas que cuando se juntan Hacen algo mucho mejor Nuevo Vivo Frutos Rojos Una exquisita combinación de sabores del bosque Nuevo Vivo Frutos Amarillos Una exquisita combinación de sabores tropicales Desde hoy, vivo mejor En Falabella te queremos ayudar Oportunidad única CMR Set de 10 cuadernos universitarios Holley A 3.990 pesos Y con tu CMR compra hoy y paga en 3 meses más ¡Listo! ¿Y? ¿Codió su teléfono? La portabilidad llegó Cámbiate en Dell Y cuenta todo lo que te pasa este verano Volvió en Dell Free Si eres prepago, habla mil pesos durante el día Y te regalamos una bolsa de 15 minutos Y 15 mensajes de texto gratis Para que hables hasta las 24 horas del día siguiente Inscríbete llamando gratis al 301 Elige vivir mejor conectado Cámbiate a Dell Un día con Rexona Extra Cool Nuevo Rexona Extra Cool Tus días mucho más frío Hace un tiempo me invitaron a probar su prima Y la probé Bueno, la verdad es que me gustó mucho La verdad es que me gustó demasiado No sé cómo decirlo, pero mira, me trastornó Me rayó Me volvió loco Y me cambié Y nunca más la dejé Y me podés creer que todavía hay algunos Poco Que no la han probado Si no te has cambiado Es porque no la has probado Supreme La mayonesa número uno de Hellman's Comienza a soñar con mi nueva colección Dream Out Loud Ven a conocerla exclusivamente en ID Próximamente en A Todo Ritmo, Chicago Si no estamos en casa para el fin de semana Tendremos grandes... Debemos arreglar las mesas Llenar los ralladores de queso Y preparar la masa Por si no lo has notado Estoy en medio de una plasta ¿Está en Texas? Ya no es nuestro gran espectáculo aéreo Es para reemplazarlas ¿Podría? Nos encantaría ¿Y dónde está el escenario? Ese raquítico avión Es el escenario ¡Es una locura! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hablamos, Raylene! Ya comenzó la liquidación Rebajas, rebajadas en París Apúrate No te la pierdas Aprovechan miles de descuentos adicionales En toda la tienda 40% de descuento en sandalias mujer y niño Pagando con tarjeta más Compatriotas Este podría ser El último verano del mundo Por eso los invito A que estemos juntos Más juntos que nunca A tomar Tomar valor Y dejar las formalidades Esta invitación ha de llegar Hasta el último rincón de la nación Los invito A tocar la gloria Bienvenidos El último verano El mejor verano del mundo Hay momentos en la vida Que merecen toda tu atención Momentos que te sorprenden Y te dejan con los ojos abiertos No dejes que las compras de tu pareja Hagan que te los pierdas Ni la dejes hablando sola Si en el mejor momento de tu programa Te distraen Páusalo y sigue viéndolo Cuando quieras Con la función de grabación De DirecTV Plus Puedes pausar, grabar y retroceder Tus programas favoritos Y si lo contratas hoy Te llevas un año gratis De DirecTV Plus O DirecTV Plus HD DirecTV Buenos momentos siempre Aprovecha Toda la liquidación Y te des Ahora está más de bajada Gama americana Dos piezas roces Incluye respaldo Dos veladores Lumón Y dos almohadas 149.990 Miles de sandalias mujer Variedad de modelos 3.990 Ya comenzaron los descuentos finales De la liquidación Y Sprint presenta la mejor fusión del verano Los nuevos Sprint Naranja Fusión Sabor Naranja Pomelo Naranja Chirimoya Y Naranja Mango Sprint Como recién sprimido Bueno Al principio no nos iba muy bien Pero siempre estábamos buscando más No sé Como que nos faltaba algo Un ingrediente Algo extra Hasta que apareció él Fue un éxito total La gente nos ve juntos Y Nos piden en todos lados A cualquier hora Con él somos Irresistibles Prueba la exquisita hamburguesa Extra vacuno San Jorge Extra carne Extra rica Extraordinaria San Jorge Qué rico Estamos ok Ya chicos Apagad la cuesta ahora Vamos Hasta acá nomás llegó el paseo por chaleco Estáis locos Si ahora tengo una magindra Quería apostar Ya Que apostamos Nunca apuestes contra una magindra Compatriotas Este podría ser El último verano Del mundo Por eso los invito A que estemos juntos Más juntos que nunca A tomar Tomar valor Y dejar las formalidades Esta invitación Ha de llegar Hasta el último rincón De la nación Los invito A tocar la gloria Bienvenidos El último verano El mejor Verano Del mundo Misterioso caballero Llegó para limpiar el caldero Con Sif Crema Sus millones de micropartículas Lograron levantar la suciedad quemada Y continuar limpiando Todo el castillo Así el caballero Fue coronado Reina Sif Siempre un final brillante Doblemente efectiva Tenemos para ti una nueva compra especial Un producto a un precio irrepetible Apúrate Son pocas unidades Cabina ducha con hidromasaje Ciento treinta y nueve mil novecientos noventa pesos Solo mil unidades Home Center Soema Tu hogar En las mejores manos Coca-Cola Live Presenta su nueva colección de latas Exclusivas para este verano Irresistibles al paladar Y refrescantes a la vista En la gran zapatería escolar de Falabella Te queremos ayudar Todos los zapatos y las mejores marcas Están en un solo lugar Es muy importante que duren todo el año Por eso te damos un año de garantía Los zapatos que ellos y nosotras queremos Están en Falabella Y la ganadora De la linda reina niña Del dos mil cinco es Cici Jones Ya comenzó en Jones Son diez cuotas sin interés Y sin comisión Aprovecha y llévate lo que quieras En toda la tienda Pagando con tu tarjeta Senco Sur Apúrate Quedan pocos Ya se acerca el evento Más importante de nuestro país Buenas noches Quinta bobinada ¿Quieres ser jurado de Viña del Mar? Entonces Mándanos tu video Y cuéntanos Por qué te lo mereces Atrévete Y serás parte del evento Más importante de Latinoamérica Nos vemos en Viña del Mar Dos mil trece Para entregarnos todo Encuentra las bases En vinadelmarchile.cl O en chilevisión.cl La Navidad llegó a Easy Con un cincuenta por ciento de descuento En todos los adornos Con tarjeta Senco Sur Para que llenes tu hogar Con la magia y los colores De esta fiesta Y para que ilumines cada momento Y cada sonrisa Un cuarenta por ciento de descuento En pinos y luces Con tu tarjeta Senco Sur Porque vestir tu hogar de Navidad Es Easy Tú puedes Disfruta los mejores beneficios Con tarjeta Senco Sur Este sábado y domingo Diez por ciento de descuento En combustible Quince por ciento de descuento En Salco Brand Tarjeta Senco Sur Primero estás tú Nuestro cuerpo funciona como una orquesta Y para estar en armonía Cada parte debe estar bien hidratada Nescle Pure Life Es agua purificada Con delicado y suave sabor El agua hidrata tu cuerpo Para trabajar correctamente durante el día Nescle Pure Life Toma mejor Vive mejor Con Nescle Pure Life Descubre también el poder de tu corazón Mantén a tu familia bien hidratada Tomando Nescle Pure Life Y así estarás ayudando a los niños de la Teletón Teletón 2012 Puro corazón La Navidad llegó a Easy Y llegó con estas ofertas pagando con tarjeta Senco Sur Escritorio Metal Vidrio Masilla A sólo cuarenta y nueve mil novecientos noventa pesos Además cuarenta por ciento de descuento En todos los columpios de Terraza Roots Porque vestir tu hogar de Navidad Es Easy Tú puedes La exigencia natural era grande El mercado también me puso pruebas El trabajo y la perseverancia atendida Han sido claves en mi vida profesional El sentido humano de la Mistral Fue esencial para crecer como persona Y en la forma de hacer los negocios Estudia tú también Ingeniería Comercial en la Gabriela Mistral Y prepárate para asumir grandes responsabilidades Universidad Gabriela Mistral 31 años formando personas Hoy te toca elegir Elegir el lugar donde partirá lo que soñaste Donde avanzar Yo creo Yo aprendo Elegir la universidad que buscas Para la vida que quieres Elegir más universidad Universidad Autónoma de Chile Calidad Académica Tradición Universitaria Postula en www.uautonoma.cl ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? El segundo ya empezó Imperdible Comenzó el segundo Insuperable Segundo kilo de posta negra Posta rosada Asado americano Sobre costilla o tapa pecho A solo mil novecientos noventa pesos Imperdible Segundo kilo a mil novecientos noventa pesos Santa Isabel te conoce Diez cuotas sin interés Esperan por ti No te lo puedes perder En Diez Cuotas sin interés Toda la tienda Y todas las marcas Sábado abierto hasta las veintidós horas LCD Hire Treinta y dos pulgadas HD Noventa y nueve mil nueve noventa Combo cama americana Celta Dos plazas Incluye respaldo Y dos veladores Noventa y nueve mil nueve noventa Comenzó Ofertas Unimark Sesenta por ciento de descuento En la segunda unidad De igual o menor valor En todos los detergentes Homo Drive y Rinso Date un gusto Con el club Unimark Que te regala Cien aguinaldos De trescientos mil pesos Cada uno Para más información ingresa a Unimark.cl Unimark Come mejor sin pagar de más Cuando te cansas Puedes cambiar Porque hay dos nuevos access Young Para seducir jóvenes Y mature Para seducir maduras Para qué edad estás hoy Disfruta de la portabilidad De un Ultrabook It's on Aprovecha esta oportunidad Única, exclusiva En Palabella Y llévate un Ultrabook HP Con tercera generación De procesador Intel Core i3 Por solo trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos Y ahorra cien mil pesos Solo en Palabella O Y cuando me visiten en la primavera iremos al reino de las montañas rusas Yo amo ese lugar Una montaña rusa te lleva desde el estacionamiento a las otras montañas Y yo hasta... Te invitamos al Paris Paris 2012 Donde habrán globos gigantes e increíbles carros alegóricos Este domingo a las 19 horas en la Alameda ¡Cantar, cantar, jugar, tomando pantalosa! Si destapas el sabor de la nueva diversión, además falta ¡Cantar, cantar, 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 cantar ¡Cantar, cantar, 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 cantar Oferta exclusiva con tu tarjeta. Plasma Samsung 43 pulgadas. A solo 179.990 pesos. ABCDIN. Cuando descansas, puedes cambiar. Porque hay dos nuevos access. Young, para seducir jóvenes. Y mature, para seducir maduras. ¿Para qué edad estás hoy? Hicimos una prueba. Daniela usó la pasta white y Juliana la nueva Oral-B ProSalud Whitening. Ambas obtuvieron dientes más blancos, pero la boca de Juliana está más saludable porque ella usó la nueva Oral-B ProSalud Whitening. Que protege las áreas que los odontólogos más examinan. Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre una boca saludable y víncula. Nueva Oral-B ProSalud Whitening. PNG. Disfruta de la portabilidad de un Ultrabook Itzone. Aprovecha esta oportunidad única, exclusiva en Palabela. Y llévate un Ultrabook HP con tercera generación de procesador Intel Core i3. Por solo $399.990 pesos. Y ahorra $100.000 pesos. Solo en Palabela. ¿Qué? No, 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 JJ. No. No, 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 no. Let me go. Tener un invierno inolvidable es lo mejor del mundo. Me fascina Ripley. El guato Salinas tiene medias tetas, se come completos de 4.90, 4 parrilladas, 10 cooper de oferta, quien se va a cantivos no paga la cuenta. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir a probarme ese vestido, entiendes? Bueno, no voy a vivir sola. Yo todavía también me fui de la casa. Pero nunca me lo habías culpado. ¿Por qué me pasaste? No sabes la cara que puse tu abuela cuando se lo conté. Y su promo, el alma de Chile. Gracias, ¿verdad? ¿Pusiste de él? Que me salió un paque en promoción increíble. Banda ancha Mega 10, telefonía ilimitada y canales HD pa' siempre. ¡Guapa! Y las explosiones, compadre. Y 35 lucas mensuales por un año. ¿Me voy a contratar? No, porque la promo era por marzo. ¿Y a cuánto estamos? A primero, de abril. Hablamos. Chao. ¡Cosa celeste, pastel! Contrate en marzo a 34.990. La vida. Color de TV. La vida está llena de historias. Alegres, románticas, heroicas, inolvidables. Más de 100.000 historias se cuentan, se leen, se escuchan y se viven en cada biblioteca viva de Mall Plaza. Ven, conócelas y descúbrelas. Mall Plaza. Hay vida en tu plaza. ¿Mijito, vamos? ¿Mijito? ¿Qué tiene en la cabeza? Disculpe, yo lo vi en la tele. Yo se los hago. Con esto sale. Ahora te va a costar mucho más sacártelo de la cabeza. Porque desde hoy, Manjarate también viene en pack de cuatro unidades. Te conviene. Soprole, usado y único cada día. ¿Qué haces para verte más linda? Sabemos cómo lucir mejor nuestro pelo. Nuestro cuerpo. Nuestras piernas. Y ahora nuestras axilas. ¿Axilas? Así es. Ahora nuestras axilas también pueden lucir increíbles. El nuevo antitranspirante Dab Beauty Finish con minerales de belleza resalta la belleza de tu piel. Ayuda a que tus axilas se vean más lindas. Luce axilas increíbles. Nuevo antitranspirante Dab Beauty Finish. Arribщее. Arribiche. 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 Y las mujeres de verdad marcan tendencias. Lo nuevo para este todo en invierno está en La Polar. La Polar. Mujeres de verdad. Scotch Pride Cero Rayas está fabricada de fibras con abrasivos sintéticos de tecnología 3M que limpian profundamente sin dañar. O sea, cero rayas. Su nueva forma ergonómica y asimétrica le permite llegar a partes difíciles de alcanzar. Es decir, es más cómoda de usar. Su espuma de alta resistencia es adherida a la fibra con una resina especial dando una mayor vida útil. Dura más. Y por eso ahorras. Scotch Pride Cero Rayas. Así de simple. Las mejores marcas, lo último en tendencias, ven a la especial belleza en París. Me encanta estar contigo en cualquier lugar. Como me dices cosas sin tener que hablar. Me encanta cada gesto y cada sensación. Es tu manera de decir que aquí estás. ¿Papá? ¿Papá? ¿Y cómo está la mamá? ¿Estamos bien, mamá? Te mostré muchos saludos. La primera que no pudo venir. Pero si me canta. ¡Hiercoles! Llegó Super Miércoles Mujer en La Polar. Solo por este miércoles, miles de suéteres mujer, todas las marcas, con un 30% de descuento. Un día, miles de ofertas. La Polar, mujeres de verdad. La Polar, mujeres de verdad. ¡Oh, mira, Sissi! ¡Bustizos! ¡Uno por seis, dos por diez! ¡Sí! ¿No tan dulce como dos pastelillos embarrados en tu cara? ¡Pero igual de sorprendente, ¿no? El guato Salinas tiene medias tetas. Se come completos de cuatro noventa. Cuatro parrilladas, diez copas de oferta. Quien se va a plantivos no paga la cuenta. La vida está llena de historias. Alegres, románticas, heroicas, inolvidables. La vida está llena de historias. Más de cien mil historias se cuentan, se leen, se escuchan y se viven en cada biblioteca viva de Mall Plaza. Ven, conócelas y descúbrelas. Mall Plaza. Hay vida en tu plaza. Scotch Bride, cero rayas, está fabricada de fibras con abrasivos sintéticos de tecnología 3M, que limpian profundamente sin dañar. O sea, cero rayas. Su nueva forma ergonómica y asimétrica le permite llegar a partes difíciles de alcanzar. Es decir, es más cómoda de usar. Su espuma de alta resistencia es adherida a la fibra con una resina especial, dando una mayor vida útil. Dura más. Y por eso ahorras. Scotch Bride, cero rayas. Así de simple. Yo no voy a firmar ese documento. Saca tu espada o la mato. Si lo amas, tienes que luchar por él. Yo siempre te voy a amar. Amo a Catalina y quiero estar el resto de mi vida con ella. La doña. Yo estoy contigo, mi amor. Me encanta estar contigo en cualquier lugar. Cómo me dices cosas sin tener que hablar. Me encanta la bajista y cada sensación. Es tu manera de decirme que aquí estás. Papá, papá, ¿y cómo está la mamá? Estamos bien. Te mando muchos saludos. Lástima que no pudo venir. Y no me encanta. Y no me encanta. Y no me encanta. Gracias por ver el video. Quien da cariño, recibe cariño. Y con ese mismo cariño, cosechamos néctar andina. Andina, el secreto es el cariño. Llegó Super Miércoles Mujer en La Polar. Solo por este miércoles, miles de suéteres mujer, todas las marcas, con un 30% de descuento. Un día, miles de ofertas. La Polar, Mujeres de Verdad. En cuanto Gunder y Tinka nos paguen lo que nos deben, tendremos los 3 mil dólares para la maestra Nancy. ¡Es cierto! ¿Pueden bajar en nuestros pasos? ¿O pueden improvisar? Capel, puro Chile. Había una vez un monstruo en la Quinta Vergara, que volvía a su casa después de un largo festival. Al llegar, se encontró con todas sus series y películas favoritas. Y con los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Todo por supuesto, en alta definición. Y así el resto del año, el monstruo y DirecTV vivieron felices para siempre. No solo de festival vive el monstruo. Es de 2012, Juegos Olímpicos, lo mejor del fútbol europeo. Nuevos estrenos de películas y series. DirecTV, buenos momentos siempre. Algo grande está sucediendo en Latinoamérica. ING ha sido adquirido por el grupo que hoy es número uno en pensiones en la región. Expertos en seguros e inversiones. Sura. Más de 65 años de experiencia y 25 millones de clientes nos respaldan. ING ahora es Sura. El mismo equipo de profesionales con el liderazgo y la solidez de Sura. Sura. Avanzamos por tu futuro. ¡Esta hora es 2012! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, mi niña se está amado! Son colpas, te hanis, te daquillas. Niños, no se queden en el pasado. Los uniformes de esta nueva generación están en ITE. Garantizados por un año. Si fallan, ¡los cambiamos! Zapatos colar niño y niña. Montaña, variedad de modelos, 7,990. Parcas y manga montaña. Todas las tallas antes. 9,990. Ahora, 4,990. ¡Bacán, ¿cierto? ¿Qué es bacán? Se nos viene el Festival de Viña. Y en Pepsi queremos saber qué opinan. Por eso, seguimos con Pepsi y Pep No. Pepsi a estar en la quinta y tener la mejor vista. ¡Epa! Y Pep No, para las que quieren figurar. Cabro, ¿en qué quedamos? Igual. Pepsi a los que son capaces de estresarse en cualquier parte. Pep No, a los que no se lo toman con humor. Y Pepsi para todos, todos los que hacemos este festival. Búscanos en Facebook como Pepsi Chile y opina con Pepsi y Pep No. Refresca tu mundo, tu onda, tu Pepsi. Compatriotas, este podría ser el último verano del mundo. Por eso los invito a que estemos juntos, más juntos que nunca. A tomar, tomar valor y dejar las formalidades. Esta invitación ha de llegar hasta el último rincón de la nación. Los invito a tocar la gloria. Bienvenidos al último verano. ¡El mejor verano del mundo! ¡Juntarnos todos, muchos somos todos! ¡Puro juntarse, puro, puro Chile! Capel, puro Chile. Este verano, siente las notas que irrumpen en tu corazón. Siente las imágenes apoderarse de ti. Siente las gargantas en el desidero más alto. No te pierdas toda la emoción. Se te pondrá la piel de gallina. ¿Cómo que de gallina? Más respeto, ¿ah? Déjame a mí mejor. Las tarjetas de Banco Estado te invitan a disfrutar los espectáculos del verano. Conciertos, festivales, cine y teatro. ¡Aprovecha! Compra tus entradas con tus tarjetas de crédito Banco Estado con un 40% de descuento y un máximo de devolución de 20.000 pesos. ¡Espalda el pato! ¿Quién será el nuevo jurado? Si hay un jurado mejor que Maura, cualquiera se agradece. Puede ser la Blanquita Nieve. Willy Gacy. Y te lo pasa el agua. Jordi sería fantástico. Karen Paola. Vivi Rodríguez sabe harto de baile. La gente llorona no me gusta. Me gustaría ver a la mujer de hierro. Crítica total. Es muy cruda en sus comentarios. No me gustaría que Quimita Larraín fuera una de las juradas. Ella es especial. Si viene ella, viene fuerte. Cuando te fiera, no arreglaremos. Fiebre de baile. Famosos en peligro en Chilevisión. Bueno, al principio no nos iba muy bien, pero siempre estábamos buscando más. No sé, como que nos faltaba algo, un ingrediente, algo extra. Hasta que apareció él. Fue un éxito total. La gente nos ve juntos y nos piden en todos lados. A cualquier hora, con él somos irresistibles. Prueba la exquisita hamburguesa extravacuno San Jorge. Extra carne. Extra rica. Extraordinaria. San Jorge, qué rico. Y, ¿cómo estuvo el viaje? Perfecto. Primer viaje fuera de Chile. No me digan nada. Vienen de Brasil. ¿Y cómo subimos? Por la morir. Bueno, ahora todos andan viajando por Sudamérica. Es que es re barato. Y lo mejor es que lo pasamos increíble, ¿no? Y la garota, la fiesta. La hicimos toda el compadre, ¿ah? Nos paseamos por toda la playa del río. O sea que se pasearon por la famosa playa nudista. ¿Playa nudista? Con las nuevas tarifas, Plan, siempre puedes volver. Porque ahora volar por Sudamérica es barato para siempre. Plan, el encanto de volar. En marzo, el teatro se viene más recargado. Con más risas, más alegría y extra picardía. Está rico este café. Los enredos y el mejor humor. Con el inigualable Pato Torres. Más refrescante y divertido que nunca. Marzo, nueva temporada. Teatro en Televisión. No te interés entiendo la palabra. Proyección es barato. En�� UN pudiste pescaría. No te interés. Perúgalagem. Lo sabes. Con el asterisco 3-0-3-4 Te encuentras en tu almacenela todo el rato Márcalo en tu boca de verano de pago que incluye minutos Mensajes a internet desde mil pesos Pone a la compañía preferida Movistar, compartida y habita es más Y aquí ves por unos palos de abondres, ya sabía Avión, fugata Para que nos vinemos luego a esta isla Un avión, un avión, un avión La fugata, la fugata Pero que tenia en la cabeza Maljarate ¿Maljarate? Imposible sacarte lo de la cabeza Un avión, un avión, un avión Un exquisito más perano Con color como de chocolate y bola de chocolate Además, todo lo congelado Todas las mujeres somos distintas El final falla, falla todo lo demás Por eso, yo me envidia todos los días Y disfruto tu tipo natural Activia se vive con actos reales Que ayuda a mantener con los destinos Además, es exquisito Y yo me envidia todos los niños de tu vida Activia, su vida natural Su plena por estar con el pato de abondres Las estamos presentando a todo el mundo Es increíble Es cerdo frito sobre Una cama de salsa de tocino y maple ¡Adiós! 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 La vida feliz es cuando los sueños se comparten. Daniela y Juliana quieren dientes más blancos y también más saludables. Por eso hicimos una prueba. Daniela usó la pasta white y Juliana usó la nueva oral de ProSalud Whitening. Ambas obtuvieron dientes más blancos, pero la boca de Juliana está más saludable. A diferencia de la pasta white que protege algunas áreas, la nueva ProSalud Whitening protege las áreas que los odontólogos más examinan. Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre salud bucal y blancura con la nueva oral de ProSalud Whitening. PNG Hoy Creen que nunca más te voy a volver a ver. Si querés saber quiénes son los judas en tu vida, vais a tener que pagar. Quiero que me ayudé a convertirme en un metro sexual. No, esto es él. Lo peor que me podría pasar como padre es que Pancho y Gabriel no se quieren. Pancho tuvo relaciones con Griselda minutos antes de casarse conmigo. La sexóloga después de LA. Que lo torna. Cachayeta. Carlito Siva. Este lo va a tener que... No. Carlito Siva, cómo tengo, padre. Yo soy Carlito Siva. Pero cómo que vos no recortáis de tu nejo. Mi nombre es Juan Agustín Rizopatrón, y es imposible que tú y yo hayamos ido al mismo colegio. Disculpa. Disculpa. Buenas. ¿Nombre? Juan Agustín Rizopatrón. Aquí. Y su acompañante, María José Aztauruá. José María Aztauruá. José Aztauruá. Más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es, más cerveza. Yo soy Juan Agustín Rizopatrón, ese tipo se hizo pasar por mí. No puedo creer que ya me ha hablado esto más de 10 veces y todavía no se ha solucionado. No sé qué pasa. Yo sí sé. Yo sí sé qué pasa. Queremos que cuando llegues a trabajar, llegues a aportar. Estudie ingeniería en administración de empresas en Inacat, los profesionales que Chile necesita. En Mall Plaza hay vida en lo nuevo. Cuando pruebas y puedes hacer diferente. Y te atreves a cambiar. Por eso no te pierdas full day pre-venta en Navidad solo este sábado. Adelanta tus compras con hasta un 50% de descuento exclusivamente en aires de Mall Plaza Antofagasta. La Serena, Despucio y Trébol. Mall Plaza. Hay vida en tu plaza. Y ahora, un invitado que está comenzando en televisión. El joven Mario Krois Burriar. Hola Tulio. Gracias por invitar. Lo primero que tienes que aprender es a no interrumpir. Y para tu programa podrías hacer canciones con las marcas. Eso hago Tulio. Sin interrumpir. Pero la mejor idea que te puedo dar es hacer una cadena de amor y paz. Que podría llamarse Tulio Sol. Oh, pero qué buena idea. Voy a patentarla antes de que me la copien. Porque todas las ideas sirven para colaborar con la Teletón. Yo soy claro para ayudar. Teletón 2012, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Puro corazón. Hola. Hola. Oye, si con una bolsa está aquí, ¿ayudamos a la Teletón? Pero claro, ¿quieren ayudar a la Teletón? Y odio, claro. Entonces pasen para allá. Pasen para allá. Sí, pasen para allá. Pero, espérate, ¿y por qué? Bueno, para las 27 horas de amor, ¿no? Ay, se espantó, nada que ver. Oye, ¿por qué no? Bueno, si no son 27 horas, 24 horas por lo menos. Porque cuando dan ganas de ayudar, dan ganas de WhatsApp. Teletón 2012, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Puro corazón. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Porque tienes derecho a ser feliz. Oferta exclusiva con tu tarjeta. Cama dos plazas, más respaldo, más dos veladores, más clases cuatro puertas. A solo 199.990 pesos. La felicidad cuesta menos. Aves de BIM. Lo bueno del cereal integral, ahora en galletas. Prueba las nuevas galletas fitness de Nestlé. Lo rico de mantener tu línea. Galletas fitness de Nestlé. Pruébalas en sus variedades. Cacao cranberries, almendras, tía miel y manzana. Buenas tardes. ¿Cargamos con gasolina o dicen? Yo quiero cargar una bicicleta. ¿Ya? ¿Y una muñeca? No sabés que le perdí la otra. Oye, ¿y si pedimos un pasaje también? Ah, ¿se van de vacaciones? No, espero que mi abuelita venga a pasarle Navidad con nosotros. En esta Navidad, ven a Shell y pide lo que quieras. Te regalamos un millón de pesos todos los días. Participa por cada ocho mil pesos en combustibles Shell o lubricantes Shell. Elix, con el compra triple opción de ganar. Vive tu Navidad en Shell. Sonríe, porque no hay nada más sexy que viajar con tus CMR puntos. Aprovecha ahora. Un pasaje a Río de Janeiro vía TAM por solo 36 mil CMR puntos. O un pasaje a Cartagena de Indias vía LAN por solo 48 mil CMR puntos. Sonríe, usa tu CMR Falabela para todo y vive tus CMR puntos. Nada más sexy. Creo que tendré que aceptarlo. Andy Burns me dio mi primer. Sí. Lento y estilo con su cabello brillante y sedoso. Gracias. Sí. Tú tienes el segundo cabello más hermoso de toda la escuela. Esto me dolió. Yo no lo resistí. ¿Aceptan? Claro que sí. Soy Kunter. Y yo soy Tenka. Y yo soy Rocky. Y yo soy Sisi. Y vamos a ganar, bebé. Papá, suplante. ¡Qué rico! ¡Arranco! ¡Muyo! ¡Alapá, aquí! Chicos, amarritas. Ya, papá. Es que está tan juguajito esto. A ver, Manuel. No, ya sé, no sé, maleuca. Ya se fue. Sopía, sopea, cabrón. Sopía. Sopía con ganas. Sí, guau, mermelao. Mira, toma. ¡Oso! No hay cómo resistirse al arroz San José. San José, tan bueno como siempre. ¡Ahorre platita! Exija su pack de arroz y jurel en supermercados adheridos. ¡Come Toddy! ¡Come Toddy! ¡Come Toddy! ¡Come Toddy! ¡Come Toddy! Nuevas galletas Toddy Chocolate. Hechas con leche. Cuéntame. Oye, ¿tú tomaste mis zapatillas? La azul es nueva. ¿No? No te creo. Alguien tenía que autizarla. ¿Dónde está ahí? Trotando. ¿Pero fue así, trotando así, Rani? No te rías. Next Time. Tu mundo ahora. Porque tu auto es diferente, merece el mejor seguro. Por eso, con tu seguro de autoconsorcio, puedes denunciar tu siniestro por teléfono o internet. Y te ayuda con asistencia a las 24 horas, estés donde estés. Además, cuenta con servicio en talleres especialistas en tu marca. Contrata hoy tu seguro en consorcio. Porque tu auto disfruta la tranquilidad que te da el mejor servicio. Consorcio. Seguros. Previsión. Ahorro. Créditos. La ropa nos queda mucho mejor cuando nos vemos y nos sentimos bien. Ven al especial Dieta y Belleza de Farmacia Saumada. Extreme Link 90 cápsulas, 12.990 pesos. Gotu Kola 90 cápsulas, 5.990 pesos. Y Verac 60 cápsulas, 22.900 pesos. Farmacia Saumada, te cuida mejor sin pagar de más. El Chor sabe muy bien cómo empezar su día. Por eso le doy los sobres huiscas que a él le fascinan. Un gran momento con mi gato tiene que tener un gran sabor. Ocho de cada diez gatos prefieren huiscas. Esta es una invitación a sentir que tu tiempo importa. En tan solo una hora, llévate tu crédito de 3 millones en 48 cuotas de 95.990 pesos. Cae 22,84%. Bienvenido a Banco Ripley. Disfrutar te hace bien. Protegerte te hace bien. Compartir te hace bien. Reencontrarte con lo que te gusta te hace bien. Estar con los que quieres te hace bien. Y porque cuidarte te hace bien, te presentamos el nuevo queso mantecoso sin lactosa y loncoleche. Pruébalo en su formato de 15 láminas y vuelve a disfrutar de las cosas que más te gustan. Loncoleche te hace bien. Es sorprendente lo bien que me siento en mi piel. ¿Por qué? Porque uso Age Perfect, Alea Real de L'Oreal Paris. Su extraordinario poder nutritivo deja mi piel más reparada, más firme e increíblemente radiante. Te va a encantar. Son los pequeños lujos que hacen la diferencia, ¿cierto? Age Perfect, Alea Real de L'Oreal Paris. Descubre un extraordinario elixir reparador para tu rostro. Nuevo Serum Age Perfect, nutrición intensa. En cada gota, un poder de nutrición excepcional. 10 millones de micro gotas de aceites nutritivos. Procalcium, miel, extracto de jazmín. La nutrición más intensa. La máxima reparación. Nuevo Serum Age Perfect de L'Oreal Paris. Cuenta la historia que se destapó una cristal y se arpó la junta. Que llegó Arturo con la covadonga y la esmeralda. Y el cal... ¡Maquina! Y cómo no, Mateo, Toro y Zambrano. Ahora me... Manuel el guerrillero. El querido Pedro de Valdivia. Estaban los infaltables Barros Jarpa, Barros Luco y obvio, el italiano. ¡Yo p*** que esta rica esta p***! Que todos querían con Inés, pero era de Suárez. Y que Andrés Berrillo no se la perdió. Y que incluso llegó él el mismísimo general. Este 18, hagamos más juntas nacionales. Cristal, nuestra cerveza. A ver, chicas, chicos. El percudido sale de tu propia transpiración y suciedad. Y no cualquier jabón lo saca bien. Hace líquido. Está especialmente hecho para desprender percudido sin desperdiciar ni una gota. Meten la tapita dosificadora y listo. ¡Esto! El blanco hace. PNG. Comparamos en estudios clínicos la crema total con Oral-B Pro Salud Limpieza Profunda. La crema más avanzada de Oral-B. Pro Salud ofrece mejor control del sarro y protección de las encías que la crema total. Además, protege las áreas que los odontólogos más examinan. Compruébalo tú también. Nueva Oral-B Pro Salud. Desarrollada con odontólogos clínicamente comprobada. PNG. 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 Escucha, el presentador tiene que atrapar a la audiencia Los trucos de magia siempre son los ganadores Genial, me gusta la magia, la magia del viento Oh, esa era mi siguiente idea Rocky, estoy sentada en un montón de comida podrida Y no es gracioso Yo tengo paño, lo usaron la boca ¿Veamos una película? Ya, dale Esta me gusta ¿Qué pasó? Eh, ¿me hago una vista? ¡Vejos de ser yo! ¡Ocho de casada! El jueves, nueva temporada Dios sabrá hace cuánto tiempo no ha tocado un hombre Capítulo estreno Dios le cerró una ventana, pero le abrió una puerta Vilma González Manzano, déjeme por favor Por amor al prójimo Quedan cinco minutos para que termine el acto Te aseguro que yo dure mucho menos que eso Infieles, nueva temporada Este jueves, 22.30 horas en Chilevisión Los proyectos que tienes en mente Ahora pueden ser realidad Por compra sobre 45.000 pesos en madera impregnada Más 9.990 pesos Lleva una sierra circular con tarjeta Sencosur Compra sobre 50.000 pesos en vigas Más 5.490 pesos Lleva dos tarros de barniz de un cuarto de galón Cambiar es easy Tú puedes Falabella presenta Sandal sin río De taco De colqueta De atrevida De relajada De color De playera De estilosa De fiesta Tropical Etnica De neón De furor De plataforma De mil formas Este verano Ninguna puede faltar Lo nuevo en Sandalia Está en Falabella Descúbrela también En falabella.com Comenzó Ofertas Unimark Sobre costilla Guatalomo Vacuno Importado Categoría B Kilo Tres mil Setecientos Noventa y ocho Pesos Jamón PF Ahumado Un cuarto de kilo Mil doscientos Cuarenta y ocho Pesos Te esperamos con más de mil ofertas A lo largo de Chile Unimark Come mejor Sin pagar de más Cinco días Para ti Lo que siempre Habéis querido Mil de ofertas Para ti Para ti Y te va a gustar Todo vestuario Mujer Hombre y niño Cincuenta por ciento De descuento Miles de plataformas Variedad de diseños Y colores Nueve mil Nueve noventa Y que este va a gustar Cuando te cansas Puedes cambiar Porque hay dos nuevos Axe Mature Para seducir maduras Y young Para seducir jóvenes ¿Para qué edad estás hoy? Ya comenzaron Cinco días La Polar Cinco días Con toda la tienda A precios Irrepetibles Cinco días Que no te puedes perder Refrigerador Electrolux Ahora Noventa y nueve mil Nueve noventa Exclusivo Tarjeta La Polar Cinco días La Polar Ofertas que vienen Y se van Usted pone el proyecto Que siempre quiso Y nosotros ponemos la instalación Compre su piso laminado En nuestras tiendas E instalamos todo su piso En toda su casa Por solo Ochenta y seis mil Nuevecientos noventa pesos Infórmese de las condiciones De la promoción Confía en nosotros Home Center Sodima Tu hogar en las mejores manos Ya comenzó Piebre Naranja Johnson Con toda la tienda rebajada A precios tan increíbles Que te vas a sorprender Aprovecha Dos por uno En todos los pantalones De alpargatas No te lo pierdas Chaleco López Nunca abandona Rexona Clinical Tampoco Porque te protege Hasta tres veces más Que los antitranspirantes básicos Rexona Clinical La protección que no te abandona Catita preciosa Con el papá Estamos conversando Y creemos que Estás una mujercita responsable Así que a partir de hoy Puedes comenzar a pololear Sí, ay mamá Mucha gracia Tu promoción válida Hasta que la mamá No cambie de opinión No incluye quedadas A dormir Mías al cine solo El papá se reserva El ingreso de barzas Y pokémones Prohibido el uso De mantita Media luz Y cucharita De la pieza Pololeos no acumulables Con un tope máximo De uno al medio Sabemos que la gente No habla con letras chicas Por eso Con tu tarjeta de CEDIN Lo que ves Es lo que es Tarjeta de CEDIN La primera Sin letras chicas Divierte tu boca Con el refrescante sabor De Tic Tac Falabella presenta Sándal sin río De taco De coqueta De atrevida De relajada De color De playera De estilosa De fiesta Tropical Étnica De neón De furor De plataforma De mil formas Este verano Ninguna puede faltar Lo nuevo en sandalias Está en Falabella Descúbrela también En falabella.com ¿Sabes qué? Gloria es perfecta para mí No es igual a las otras chicas Es muy diferente O si lo es Yo En serio creo que le gusta Falabella Eran cuatro mosqueteros Cuatro mosqueteros Así es Pero ustedes no juegan Es tiempo de que los polluelos Se pongan a comer Oh Amo los polluelos Son tan lindos Ah Esos no son polluelos Sí, sí Creo que nosotros Somos los polluelos Abren sus picos Es hora de alimentarse Amo Un hombre acusado De amenazar a Tonka Tomisich Responde a todas las denuncias En su contra La Tonka no tenía que hacer Este tipo de cosas Ella está poniendo su fama En un nivel muy bajo ¿Quién es este misterioso hombre? ¿Y cuáles son sus intenciones Con la animadora? Esa cosa que está haciendo Puede arruinar su carrera televisiva ¡Impacto! Viernes 22.20 horas Ya comenzó Fiebre Naranja Johnson Con toda la tienda rebajada A precios tan increíbles Que te vas a sorprender Aprovecha Dos por uno En todos los pantalones De alpargatas No te lo pierdas Yo tengo un producto increíble Y yo con mi CMR Lo disfruto Oportunidad única CMR Es mate al agua color Media tineta 15.990 pesos Solo con tu CMR para vela Y con tu red compra de banco para vela Con Center Sodimac Tu hogar en las mejores manos Mulinex inventó UltraGliz La suela ultra resistente Con líneas activas Que garantizan un deslizar Como nunca lo viste Comenzó Ofertas Unimac Desmenuzado aceite o agua 178 gramos 429 pesos Te esperamos con más de mil ofertas A lo largo de Chile Unimac Come mejor sin pagar de más En Easy disfruta más que hogar Aprovecha estas ofertas imperdibles 30% de descuento en pérgolas Y todo terrazas Batán natural Con tarjeta Senco Sur Piso flotante 8 milímetros 4.990 pesos El metro cuadrado Porque disfrutar estas ofertas Es Easy Tú puedes Los proyectos que tienes en mente Ahora pueden ser realidad Disfruta estas ofertas Con tarjeta Senco Sur Por compra sobre 45 mil pesos En madera impregnada Más 9.990 Lleva una sierra circular Además 15% de descuento En toda la grifería De baño y cocina Cambiar es Easy Tú puedes Andina La marca que te acompaña Desde siempre Se unió a Del Valle La marca número uno De jugos en Latinoamérica Y ahora van a poder ofrecerte Más Más risas en las mañanas Más partes en casa Más desayunos en la casa Andina se unió a Del Valle Una unión fruto del cariño Es cierto El programa resultó ser algo Diferente De lo que esperamos Pero Pero Déjenme compensarlas ¿Cómo? ¿Hay un nuevo programa En la planta de desperdicios? O tal vez nos tenga un contrato Bailando en un reactor nuclear Otra oportunidad Denme una Ni hable, Frumkin Ya no nos interesa Ser representadas por usted Jamás Bien Pero aún me debes ¿Sabes qué? Tienes el gran poder Tienes talento 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 Tolerancia en cero Suena bien Entonces usted me dice que si se me para me mandan una grúa y que me va a mandar un auto de recuento Pero hasta 30 días Sí, pero se olvidó algo Por la compra de tu seguro te llevas 90.000 CMR puntos y puedes canjear en lo que tú quieras Qué buena, Tataví En Seguro Salabela asesoramos personas como tú Hoy algunos se dieron cuenta que no queremos que nos ayuden queremos compartir porque vamos cambiando y la parrilla no es de los hombres ni la cocina de las mujeres En la vida de hoy vamos de frente y reconocemos sin vergüenza que es difícil llegar a fin de mes porque es difícil para todos Por fin los pañales se comparten La plancha todavía no tanto Qué importa que nos manchen la casa Total, hay un pasillo entero para limpiarla Necesitamos ideas y precios para la vida de hoy Para mí Para ti Para todos Todos Para la vida de hoy Hoy desperté Y en la ducha pensé Quien está junto a ti Verte sonreír En cada amanecer En cualquier lugar Lo que vayas va a ser Porque tu alma se puede ser el mejor Y en nuestro truco Si no es lo que vayas va a ser Y en el que vayas va a ser Si ponemos Y en el que vayas va a ser Y en el que vayas va a ser Y en la vida de hoy Positiva Cada amanecer ¡Que la energía de todos sea positiva! ¡Chilectra! ¡Ey! ¡Cuida tu energía y la de todos! ¿Imprevistos? ¿Urgencias? ¿Gastos extras? ¡Lo tengo! ¡Presentamos Avance en cuotas 24-7! ¡Una solución genial para todos tus imprevistos! Toma tu tarjeta de crédito PSI Acércate al cajero automático más cercano Y obten tu avance de efectivo en cuotas Viva la experiencia de tener una solución Las 24 horas 7 días a la semana Y siente la diferencia de vivir más relajado ¡Esa es mi tarjeta! Raúl en contra, Paige ¡Cuidado provocarle a por la obviamente en la enfermedad! ¡Cos tengo algo a decir! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Solo en tricot! ¡Gracias por ver el video! Yo todo para que ellas se sientan cómodas Volvió el niño Yo pongo una vuelta a casa Nosotros el cariño de siempre Y yo todo para volver a armar su pieza ¡Mejoramos tu casa! ¡Gracias por ver el video!